¿Qué es el tema de la niñez dominicana? ¿Qué es el tema de la niñez dominicana? ¿Qué es el tema de la niñez dominicana? Yo creo que los partidos políticos tienen que pensársela, los partidos políticos tienen que repensar cuál es el mensaje que están llevando a cabo para nuestra niñez, que se supone que tenemos que legislar para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, ayer, penosamente, porque es como, de hecho, en uno genera un sentimiento de repugnancia, porque no queda otra palabra por decirla. Cuando vemos un video que pone el propio señor Julio Romero en las redes sociales, diciendo que hace 14 años cometió un error. Señor, hace 14 años usted no cometió un error, usted cometió un delito. Hace 14 años usted abusó de una menor de edad. Y que con el pretexto de que no sabía que era menor de edad, eso es mentira. Eso la sabe usted, lo sabía el mundo. ¿Por qué? Porque usted vio a esa menor de edad y la sedujo. Y ahora, cuando salió el informe, dijo, ah, es que me estaban chantajeando y me estaban pidiendo dinero, dinero. Porque usted fue el primero que empezó a ofrecer dinero, porque sabía que con dinero era que podía atraer esa menor de edad. Porque una niña que no tiene recursos, que sus padres son de escasos recursos, que no dependía de nada, y de repente le dio 2.000 pesos y luego le dio un celular y la llevó a los lugares porque es para llenarle los ojos. Que es la táctica que utilizan todos los depravados sexuales y abusadores de menores que tenemos en este país y fuera del país. Todo el que es abusador de menor de edad, porque así es que hay que calificarlo y llamarlo, el abusador. Que esa muchacha tenía 33 años menor que usted, porque tenía 49 años y ella tenía 16 cuando se le acercó. Todos utilizan como estrategia y se aprovechan de la vulnerabilidad de la menor de edad y de su familia. Y comienzan a ofrecer y le llenan los ojos, sí que te voy a llevar aquí. Y entonces son personas, son chicas que no tienen capacidad de discernir, ¿por qué usted le está llenando? Porque ¿por qué no lo hizo con una adulta mayor? Con una persona que tenía conocimiento de causa y que podía para el enfrente, una profesional o cualquiera, que tenga su estabilidad económica y su mundo bien hecho, que no le va a llenar la cabeza de pajarito, que es lo que hacen con las menores de edad. Y luego abusan de ella y luego dicen, no, es que son chiviricas, que son unas muchachitas, que no son menores de nada, que son muy calientes y empiezan y empiezan sabiendo cómo es la adolescencia. Porque todo el que tiene adolescente en su casa y ha vivido con adolescente sabe que es una etapa donde las hormonas están alborotadas, que no saben lo que quieren, varones y hembras, ¿eh? Varones y hembras, no se sabe lo que quiere, pero usted que es un adulto, fue y la sedujo, porque sabía que tenía esa capacidad de seducirla. Entonces, ahora pretender y decir, no te define si usted tuvo derecho a arrepentirse de eso, claro que sí, y que su familia lo haya perdonado perfectamente. Ahora la sociedad no, porque usted no pagó. Se gozó de esa impunidad que le daba el cargo que ocupaba de ser diputado de la República, de que se llevó la investigación, el Ministerio Público le archivó el expediente, desde que fue ante un tribunal y de acuerdo a ese reportaje, en el propio tribunal, su esposa le entró a galleta a esa muchacha y le dio golpe y le dieron moretones, que hubo un médico legista que lo registró y eso no pasó de ahí, porque gozó de esa impunidad que le dio el poder por mucho tiempo, que no quiso reconocer al muchacho, que de ahora todavía se dice que siquiera ha reconocido correctamente, o sea, se ha mantenido fielmente cumpliendo su rol de paternidad. Y pretende que esa sociedad, que esta sociedad asuma como algo normal, porque es lo que nos han vendido por mucho tiempo, que un adulto abuse de una menor de edad y que le compre una cama, que le compre los muebles a la mamá y que le cambie la casa, porque le cambiamos la casa y que yo era muy bueno porque yo le daba dinero y que dándole dinero subsanaba ese delito. Eso no. Y de hecho cuando aquí se promulgó la modificación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil y se modificó la ley de registro civil que establecía también el matrimonio entre menores de edad, fue precisamente para que no sigamos justificando lo injustificable, porque el que cometió un delito es el abusador sexual, es un abusador sexual aquí en Pekín y donde sea. Y si usted no paga por ese delito, usted no puede pretender que esa sociedad le va a ver a usted con la cara limpia. Se le puede dar una segunda oportunidad, pero no en las condiciones que usted está diciendo. Y mucho menos presentar ese teatro en los medios de comunicación y hacer esa afirmación sabiendo todo lo que hubo ahí con relación a esa menor de edad. Y este es un mensaje para todos, no solamente en el caso del señor Julio Domeno, pero los partidos políticos tienen que tener vergüenza. Y en el caso, y de manera muy específica, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, decían, la verdad de Julio, cuando publicó el video, la verdad fue que es un abusador sexual y que abusó de esa menor de edad. Y que usted, que como fue presidente de la Junta Central Electoral, sabe todas las crujías que pasaban las menores de edad, cuando salían embarazadas, que no le reconocían el niño, que la Junta no le permitía declararlo, y todo el periplo que tenían que pasar, y que la Junta después tuvo que aprobar resoluciones para que las menores de edad pudieran declarar a sus hijos, que sus hijos tengan ese derecho, entonces ahora salir a decir, la verdad de Julio, por Dios, limpiar a un abusador sexual no puede ser bajo esas condiciones. Y el Estado Dominicano no puede permitirse eso. Los partidos tienen que revisarse, las organizaciones tienen que revisarse, nosotros como sociedad también tenemos que revisarnos, porque eso no se debe perdonar, eso no se perdona, y sobre todo cuando usted no cumplió. Debió ponerse a disposición de la ley y que lo castigaran como manda la ley, y ahí probablemente pudiese haber alguna consideración. Con esto nos vamos por el día de hoy, no tenemos más tiempo, quisiera decir más, pero lo dejo para la próxima semana.